Andas y andas con la boca abierta y de fecas Palabras que van como las flechas hechas Para dañar a zonas y que marginales Perdón ustedes son los anormales Que a cuáles son los males que hemos cometido Para protegerte ponen reja pa' que no entren en sus falles Pa' cuidar su prestigio y dicen que no existen las clases ya sociales Y es por cuando se busca trabajo para que los escojamos Deben ser rubios, vinchos y altos No interesa si son aptos, aptos de discriminación en el día a día La vida se hace así una simple monotonía Manía la mía por contarla La duda es evitarla o tratar de solucionarla Si buscas progresar ellos te buscan un tropiezo Si tratas de cambiarte crean un vicio nuevo Si quieres hablar con ellos te responden hasta luego Para estar ahí más que yo debes detenerte a mucho dinero Que lo primero que ven Cómo está la billetera y cómo te visten Lo que no saben es que todos ya lo hacen En un sitio llamado Gamarra Shopping Center Si no lo sabías ni te enteraste recién Pues tómalo y cállate, siéntate y escúchame Aquí ya todos valen y todos somos iguales Harto es hoy de que pongan su mala cara Por eso es que ahora meto mi cruzara Y tú puedes guardar, sé junto a aquella más clase alta Que me mira con desprecio y con tanta petulancia e ignorancia De tu mundo donde el dinero afecta Se hace humilde como somos, nos mata la pobreza Somos felices, no conocemos corazones tristes Así que guarda en un closet lo que sin vivir bien decidices La riqueza del corazón es lo primero Hay gente tan pobre y lo único que tiene es el dinero Es verdad Y si te duele toma conciencia Respeta a mi gente sin mirarlo de pieza a cabeza Ten la esencia Deja tu orgullo, posición y apariencia Lo que hace una persona es la pura inteligencia Es la neta Vivir la vida tranquila y completa Pisa tierra sin creer, te ocurre el cielo a ver intenta Y sabrá lo que vivir en plena discriminación Es por eso que a diario se frega manminación Bendita marginación, mentira de los políticos Ideas no se salvan y hasta el puto artístico Gringo ridículo Para que se atentamente que siempre te llenan la boca Hablando de mi gente Me cansaron tus ideas y sus mal composiciones ¿Quién te dijo que rafiabas? Escribo lo que quiero, yo ya tengo mis razones ¿Cómo quieres acabar si ni siquiera iniciaste? Soy la gota de soberbia que del vaso derramaste Reza que te toca aguantar Prima callejera que te toca entragantar Me distingo entre la gente por lo claro de mi cumbre En tu clase por lo fácil que los bajos de su nube Es así, sacas tu balada y te crees un en sí Con cariño de mi gente para ti No me importa tu dinero, no me gusta tu maldad Si te falta ser sincero, si te falta humildad Yo sigo con lo mío, yo sigo en mi vida Tú sigue en tu cielo, yo vivo en la avenida Sigue con tu mierda y a nadie intimidas Quédate en tu clase, yo me quedo con los incas Que rica pista es la que mastico hoy Para yo decirte de una vez que es lo que soy Estando sentado cerca del lobo a lobo andoy Con mis cinco sentidos abiertos demostrando bien quién soy Voceros para el almuerzo, metiches para la cena Vamos a maltratar a aquellos de que nos celan A botarnos desde la punta del cerro candela Y después se han comido por perros y fieras Esto es lo que hago y no es una fiesta Solo que a veces hay algunas personas que me molestan Están atrás como mosquitos en la hierba Que causan escoto y a veces te picotean Ya estoy cansado, yo los botaré por el piso Los usaré como herramienta para limpiar mis hilos Vamos a atarantarlos y meterlos en un asilo Y no puedan salir hasta el quinto ciclo No importa lo que traman, yo no hago drama Sigo vivito y coleándome, renuevo y sin brama No busco fama Como aquellos que se hacen conocidos por andar en cana Lo más malo que hago es dormir, ganas en mi cama Sin que no sean adorantes, puse en tu profesión El Inca Sayu llegó con esta promoción Alta tus manos en el aire con mucha emoción Y no te metas con los incas o te cae la maldición